Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Mientras Jesús y sus discípulos iban caminando, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos. Pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Y dijo otro, sígueme, él respondió, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, pero permítame Señor antes de despedirme de los míos. Jesús le respondió, el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor. Queridos amigos, aquí entonces el Evangelio nos está diciendo muy bien, ¿verdad? Que todo lo que es dilación o excusa, Entonces siempre buscamos, O sea, todos tenemos ocupaciones, 10 mil ocupaciones, pero ya vemos, ya vemos, ya es la escuela, tiempo. Entonces hoy nos está hablando de la secuela cristiana. Upeaco dice, y la secuela cristiana dice, seguimiento de Jesucristo. Todo cristiano, ve en tu ponada que todo cristiano está en este camino del seguimiento de Jesucristo. Ahora lo que nosotros tenemos que mirar es cómo le estamos siguiendo. ¿Será que le estamos siguiendo de veras? Entonces, nosotros no podemos poner condiciones para seguir al Señor. Porque nuestra misma vida, queridos amigos, es en la vida del hombre, en la vida del cristiano, es siempre necesaria esta condición de estar cerca del Señor. Si no, pues vaya a votar. Justamente vamos a hacer cualquier cosa, ¿verdad? En estos días estuvimos celebrando los ángeles custodios, ¿verdad? Y eso quería decir la presencia de Dios que está a nuestro lado para que podamos hacer un buen camino. Entonces es imposible, queridos hermanos, hacer un camino auténtico de vida cristiana. Imposible, imposible. Porque la vida cristiana de por sí nos exige el seguimiento de Cristo. Y aquí tenemos tres personas, ¿verdad? Que se acercan a Jesús. Uno se le acerca y le dice, te seguiré a donde vayas. Coño, entusiasma, güey. Lleva, humo, güey. A ver, moja, dulce de leche, pesa, pesa, te lleva. ¿Eh? Pea, pea, es, lleva. Sí, Señor. Voy, pesa, guay, andeñe. Sí, Señor, te seguiré. Sí, estás ando. Sí, Señor, yo estoy contigo. Sí, Señor, se han llevado a ti saco. Sí, Señor. Pero después Jesús le dice, muy bien, atención, ¿eh? Que los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde ni siquiera reclinar la cabeza. Upea dice, Gina, a lleva. Si te haces cristiano, no es para buscar tu conveniencia. No es para estar detrás, entonces, de intereses pasajeros. Por eso te dice, la vida cristiana es ardua. La vida cristiana no es una vida de comodidad. Spronsato, un español justamente que escribía un autor de espiritualidad muy lindo. Evangelios que incomodan. Peis, Señor, leí libro. Que incomoda, que incomoda. Es decir, el seguimiento de Jesús siempre incomoda, incomoda. Porque cuando nosotros estamos simplemente, ¿verdad?, en nuestro aire acondicionado de la vida, cuando nosotros estamos simplemente en lo nuestro, sin preocuparnos de una realidad, de una comunidad que nos rodea, entonces tenemos que abrir un poco los ojos y nosotros mismos tenemos que hacer nuestro examen de conciencia, ¿verdad? Porque estoy en esta situación, ¿qué me está pasando? Porque siempre los evangelios, es decir, la buena noticia de Jesús, nos incomoda a hacer algo por los demás, ¿verdad? Después Jesús sigue, ¿eh?, y a otro, el mismo le dice, sígueme. Él respondió, permíteme, Señor, que primero vaya a enterrar a mi padre. Ay, ay, ay. Y Jesús le responde, deja que los muertos enterren a sus muertos. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Estos son aquellos, ¿verdad?, que siempre están con los suyos. Y si, oh, y no, bañás, y no, que pega, que pega, que amor, etc., etc., la muerte. Vamos detrás de lo muerto, vamos detrás de aquello que es caduco. Entonces, ya no, si, oh, la ñandés cosa cuérale. Añáimos, ah, eh, usted, la ñandés muy engobeta. No, queridos amigos, todo pasa, nosotros pasamos. Por eso se dice siempre, incluso algunos después se preocupan mucho, ¿no? Que le voy a dejar a mi hijo, que le voy a dejar a mi nieto, que le voy a dejar a mi bisnieto. Entonces, roban a mal salva, porque te aseguran tres, cuatro, cinco, seis generaciones. Pero, ¿a quién le estamos perjudicando? Y le perjudicamos, ¿verdad?, al pueblo, a la gente, al hermano, a todos. Porque todo lo que es pocane, todo lo que es robar, entonces, es perjudicar al hermano. Así, a la comunidad. Entonces, hagamos bien las cosas, ¿verdad? Pidamos al Señor esa gracia. Por eso el Señor le dice, dejar, porque eso es muerto. Eso no es lo que te estoy pidiendo. Y él le dijo, ven, sígueme. Pero el otro, entonces, dice, sí, Señor, sí, Señor, pero déjame, déjame primero enterrar a los muertos. Y después, el otro que le dice, te seguiré, Señor, pero permíteme antes de despedirme de los míos. Este entra del aspecto de la afectividad. Jesús le respondió, el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, nos sirve para el reino de Dios. Es decir, cuando nosotros nos comprometemos en el reino de Dios, no podemos estar mirando ahora siempre hacia atrás. Lo que he dejado. El que pone, entonces, con fuerza, con entusiasmo, mirando el reino de Dios. ¿Qué es lo que puedo ofrecer para mis hijos, para mi familia? ¿Qué les puedo donar verdaderamente? ¿Qué educación? ¿Qué principios? ¿Qué valores? ¿Cómo los acompaño? ¿Cómo vivo con ellos? Bueno, queridos amigos, pidamos esta gracia tan importante para nuestra vida y también para la vida de nuestra iglesia, para la vida de nuestra nación. Que así sea. Que así sea.